1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 El camino de la vida es el que cruzarás Muchas aflicciones se presentarán Tú sabes el bien y el mal evitarás Por eso tienes que pensar Cristo es el camino y en él podrás confiar No importa el problema, la solución podrás Vida eterna en él encontrarás Acepta, no te arrepentirás Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te faltará Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te detendrá Si Dios contigo está El camino de la vida es el que cruzarás Muchas aflicciones se presentarán Tú sabes el bien y el mal evitarás Por eso tienes que pensar Que Cristo es el camino y en él podrás confiar No importa el problema, la solución podrás Vida eterna en él encontrarás Acepta, no te arrepentirás Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te faltará Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te detendrá Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te faltará Esfuérzate y sé valiente Que Dios contigo está Si eliges este camino Ya nada te detendrá Si Dios contigo está Yeah Yeah Yeah